La Mumia Roja Es una revista de humor independiente Que viene saliendo ya Con este dos años Y estamos con Cristiano Cristiano Gutiérrez Uno de sus cabecillas La mente pensante O mal pensante Detrás de la Mumia Roja Uno de los grandes Humoristas gráficos de nuestro país Cristiano, muchas gracias Por estar con nosotros aquí en CPU Muchas gracias a usted Y también por tener esta maravillosa escenografía Preparada especialmente Para esta entrevista Logramos que El Ministerio de Secretaría General de Gobierno Nos prestara la locación para hacer Esta entrevista Ellos dijeron que era la más apropiada que podíamos encontrar Para el tipo de humor que está Haciendo y que para ellos es un privilegio Siempre ser escenario Del humor que la Mumia Roja Tiene preparado para todo Por supuesto Yo estoy muy agradecido Rodrigo Por haber facilitado esta locación Tan maravillosa Y de estar aquí con ustedes Compartiendo Cristiano ¿Cómo surge la Mumia Roja? ¿En qué momento? ¿Y cómo logras Juntar al equipo Que ha formado Este equipo De humor De vanguardia? Porque no hay otro humor En este momento Posible Mira Surge como el 2004 Como suplemento De una revista cultural Que se llamaba Calabaza del Diablo Una revista de literatura Principalmente Y tuvo como Cuatro números O algo así Como suplemento Luego se acabó Calabaza del Diablo Y por ende Nos acabamos nosotros Y se convirtió en un blog Que nos dio la posibilidad De hacer una Una periodicidad diaria De publicaciones Y bueno En esa agrupación Hay gente que sigue hasta ahora Mariano Ramos Como Leonardo Ríos Y Pablo Stephen Que nos ayuda de repente Con las fotonovelas Que se yo Y mucha gente más Entonces Siempre teníamos la instancia De poder hacerla nuevamente en papel Porque es como la revista nació Y El año pasado Un poco ayudado Por la contingencia Y por todas Las gracias Del gobierno De turno Decidimos salir nuevamente Con Salimos con varios números Con el mismo equipo Y sumando mucha más gente No solo chilenos Sino también argentinos Cubanos Peruanos Peruanos Y de distintos lugares Que empezaron a colaborar Con la revista Y ya se ha ido constituyendo Como decís tú En un equipo Más o menos sólido Que está trabajando Estuvimos este año Medio sin salir En papel Varios chascarrillos Que tienen que ver Con unas pequeñas estafas De los distribuidores Y ahora retomamos Con este número De 16 páginas Que yo diría Que es el mejor número Que ha salido Porque Técnicamente Realmente Hay como varios aciertos Páginas a color Trabajo De una galería internacional Importante Y que también Constituirá una revista Realmente humor gráfico No el humor gráfico Que venga a ser Como una ilustración Para textos Es todo lo contrario Los textos son mínimos Y son como Los textos vienen a ser La ilustración De los dibujos En este caso Y bueno Contentos Con la salida De la revista Salimos hace una semana Recién estamos En todo El aparataje De distribución De poder moverla más De difundirla Más también Y Como te digo El número Para nosotros Es un número Bastante sólido Está mal que lo diga yo Tal vez Pero Es uno de los que Más contentos Nos ha dejado Hay una cosa Que pasa Últimamente Con el Últimamente Estamos hablando De los últimos 20 años Con el humor gráfico Que Viene El cambio De dictadura De democracia Y sale En el humanoide Y el oro verde Si no me equivoco Que se llamaban también Y después Estaba la topace Que se distribuía Con la tercera Y de repente Esas primeras revistas Se acaban El topace Alcanza a durar Un poco más Para lo mejor Por el tirón Del diario Y el humor Gráfico Y el humor político En general Se pierde Queda un vacío Que recién Vienen a allanar Ustedes ¿Por qué ¿Por qué crees tú Que ha sucedido Esto en Chile Cuando antes Teníamos una tradición Muy rica En este sentido? Mira yo creo que Tiene que ver un poco Con la coyuntura Que tú nombrás En los años 90 Viene la La concertación Y hay un discurso Mucho más Complaciente Y como Surgen figuras Como la imagen País Y un montón De otras cosas En donde Hay una Notoria Necesidad De no decir Un discurso Mucho más Acomodaticio Frente a algunas cosas Y en eso Obviamente Que el humor Se ha afectado Ahora Hay muchas cosas De mayor profundidad O más importante Que se ven afectadas Con eso Con eso que te digo Pero yo creo Que eso es Directamente Ataca un poco La posibilidad De hacer un humor Más de trinchera Como el que Nosotros queremos hacer Tú nombraste El humanoide Que fue un intento Que hizo Erby Y que se vio Truncado Por la restricción De contenidos Que tenía Entonces De repente También se empiezan A ver mucho más Las caras Que los que Tú pensabas Que podían estar En tu misma vereda Son los que censuran Y los que se asustan Muchísimo Entonces es como Una cuestión De culpable Por sospecha La que empieza a suceder Y no No hay un desarrollo Y se trunca eso Ahora Yo creo que El perfil de la revista Se nutre un poco Como el pasado De algunos de nosotros Con la cosa Underground Con la realización De fanzines Y por lo mismo Tiene un descaro Mucho más grande Hay que recordar Que los fanzines Son experiencias En donde Si hay un editor Hay como mucha permisividad Con los contenidos Con la irreverencia Digamos Una irreverencia Entendida como Algo real No como una palabra Manida Y muy mal usada ¿Cachai? Y este discurso oficial Viene como a mermar Un poquitito La posibilidad De hacer humor gráfico Entonces Esa obsesión Que yo te decía Personal De hacer una revista De humor gráfico Respondía un poco a eso Y también el de recoger El trabajo De alguna gente Que venía desarrollando Experiencias Con el humor Con la sátira política Como mencionar Leo Ríos Que hasta bien mencioné Al Mariano Ramos Y de algunos argentinos Como Langer Que siempre es un colaborador Constante Y que también Es la posibilidad De publicar Material Que no va a ser publicado En ningún medio oficial Chileno Y porque no va a ser publicado O sea Lo tenemos absolutamente Asumido Eso Hay costos Costos De contenidos Que asumir En este proyecto Y nosotros Lo teníamos claro Entonces La momia roja Viene a dar Esa posibilidad Que nosotros Hagamos Una cuestión Mucho más De trinchera También hay Un pasado medio Rockero Todos nosotros Entonces Yo creo que se manifiesta A pesar de que no hay audio En esta En la obra Gráfica Si hay un soundtrack Que es mucho más rockero Que como podría haber sido El topace Que alguna vez me dijeron Pero ustedes se parecen Al Oye esto es como el topace Entonces lo dicen como Para bien o para mal Ah pero es como el topace Así va mal Y de repente Oh bien Es como el topace Entonces cuál sería La diferencia con el topace Que nosotros tenemos Mucho más rock Que en el cuerpo Que lo que podía ser topace Topace es una cosa Más formal Más formal Más complaciente En el último tiempo A pesar de que el topace Original No era nada de complaciente Este fue censurado En muchas ocasiones Más baj�� Más bajcan Más bajcan Más bajag Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? ¿Y también hay un espíritu marxista en el sentido de Groucho Marx? No voy a entrar a un club que permite que yo sea uno de sus socios. Por supuesto que sí. Claro, ahí le diste en el clavo, el espíritu marxista de Groucho, de reflexionar así. O sea, si a mí me están aceptando. Si yo estoy siendo aceptado, ¿a dónde quedó la trinchera, digamos? ¿A dónde quedó, digamos, la opinión crítica, ya? Si estoy incerto en la cuestión. Entonces, hay que reflexionar mucho. Los creadores tienen que reflexionar un poco sobre eso, ¿cachai? Sobre hasta dónde nosotros llegamos con nuestra independencia y cuándo nuestra obra se puede defender sola, sin que sea evaluada y aprobada, ¿ya? Esas aprobaciones, como que, oye, me gané un premio tanto, no sé, como que los artistas premian a los artistas, los artistas premian a sus iguales. Obviamente que eso no va a suceder con nosotros, porque no estamos ahí y no queremos estar tampoco. O sea, hay como mucha reflexión. A lo mejor estas reflexiones las estoy haciendo yo y si le preguntáis al Mariano Ramos, le preguntáis al Leo Ríos, puede que sean distintas. Pero creo que apuntamos hacia una cuestión parecida con respecto a lo idiosincrático. Y también es parte de la crítica, sí, hacer esa reflexión. Y hay otra trinchera en la que ustedes también están combatiendo en sentido figurativo, porque están en el kiosco. En momentos en que hay mucho cómic que ya no está yendo al kiosco, sino se está yendo a la librería. El kiosco es una experiencia difícil, pero tiene que ver con la administración de esa experiencia. Ya la administración, que me refiero a la distribución, me refiero al trato que se hace de los porcentajes y todo eso. Entonces, el diseño de toda esa cuestión es una cuestión perniciosa para cualquier publicación. Nosotros de porfeados seguimos ahí porque creemos que la revista es una revista de kioscos. Ahora, pasa una cuestión importante. La difusión es importante. La difusión, hacer ahora, como dicen, la cosa viral, así como la campaña viral, ya que hoy tú invades los medios con tus cosas. Me parece que está bien, pero pasa una cosa en particular con los kioscos. Es como que tu revista, tu producto está repetido mil veces en mil esquinas de la ciudad. Y ahí hay una cuestión impagable que todavía no se ha aprovechado bien. Lo que pasa es que los tratos para llegar a eso es una cuestión ingrata. Pero no quiere decir que no existe un posible producto para kioscos. Nosotros hacemos un producto para kioscos. Tal vez otros, no sé, ahora estos libracos que están haciendo ahora, que son muy elegantes, con ilustración a todo color, con muchas páginas, tal vez no sea un producto de kioscos. Por el precio, por el formato, porque se van a deteriorar, porque van a pasar varias cosas. Esta es una revista de trincheras, entonces se puede asolear, se puede esteñir, se puede romper un poco y se puede vender más barata también. Entonces, tal vez de nuevo volvemos al principio medio del trabajo de base, así por ponerse marxista de Carlos, no de Groucho. Así como el trabajo de base, el trabajo de la revista que se vende en una feria. ¿Me entendí? Ayer estuvimos en la feria de Maipú y era dado gusto que la gente venía a buscar los números anteriores y habían comprado el último en un kiosco. No, no, este lo compre en el kiosco. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que ver con la reflexión de la realización de lo que estamos haciendo. O sea, un poco la filosofía de lo que estamos haciendo. Bueno, Cristiano, muchas gracias, pero te tengo que comunicar algo. La momia roja finalmente va a pasar a ser parte del sistema porque en 10 o 20 años más, la única forma de acceder a ella va a ser yendo a la dirección de bibliotecas, archivos y museos, a los ejemplares que ellos de seguro van a tener archivados. Obviamente que sí, por supuesto que sí. Mira, estamos ahí al borde, ¿me entiendes? En la oficialidad ya salimos a color, digamos. Entonces, ya ahí pegamos un salto y nos van a decir, no, se vendieron, hicieron color, no me gustaba más el blanco y negro. Siempre va a haber alguien traicionado en esta cuestión. Y también es parte de la trinchera esa tradición de guerra que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, o esa interpretación de tradición. Lo importante es como lo medular de esta cuestión, ¿sabes? Ahora, lo que nosotros queremos es que la revista esté en todos lados, ojalá, ¿sabes? Todavía no tenemos un tiraje para hacer eso, pero realmente vamos a tenerlo. Va a poder estar en todos lados, va a poder llegar a toda la gente. Ojalá que toda la gente envuelva el pescado en la revista. Ese, que le ponga para que el gato cague ahí, para que el gato, para la caca el gato, para el pichí el gato, ahí se va a cumplir. Y cuando yo vea eso, es que ya, esta revista es funcional. Es como el diario, puedo hacer que envuelvan hierbas. Ahí está. Ahí nosotros vamos a decir, mira, nos van a decir, se vendieron, excelente. Hasta ahí nos vendimos. La cuestión es no mentirnos en algunas apreciaciones. Mientras no nos mintamos en esas apreciaciones medulares, filosóficas, creo que vamos a estar bien. Eso fue Cristiano, es la momia roja. Esperamos que en muchos años más podamos volver a entrevistarlo con unos puros en la boca. Gracias. 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 Gracias.